La empresa GenSang invertirá 20 millones de dólares y generará 2.500 empleos. El anuncio fue realizado por el gobernador Rubén Moreira Valdés y el presidente en México de la firma Mino Kim. El secretario de Fomento Económico Antonio Gutiérrez Cardón explica que la empresa atiende a los sectores automotriz y electrodoméstico con la fabricación de arneses y conectores. Destaca que en forma global las 20 firmas coreanas que se han instalado en Coahuila han generado más de 18.000 empleos. Que va a generar 2.500 nuevos empleos y pues obviamente fortalece el clóxido automotriz aquí en la región. Son más de 20 millones de dólares en la primera etapa y en la segunda son casi otros 20 millones porque son dos naves que van a construir en un área de más o menos 5 hectáreas. Y que van a construir más o menos alrededor de entre 25 y 30.000 metros cuadrados de construcción. El parque PYME, donde está Yura, donde está Henson, ahora va a estar ahí también la empresa de Henson. Arneses para el sector automotriz y conectores y también para el sector electrodomésticos. Están diversificados en dos sectores. La empresa contempla producir 8 millones de artículos de autopartes y electrodomésticos cada año. A la ceremonia asistió el alcalde anfitrión Miguel Ángel Riquelme, empresarios y funcionarios de los tres ámbitos de gobierno. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.